Vamos a platicarles un poquito de lo que es mi rutina de estudio. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. De nueva cuenta aquí Jan González con todos ustedes. El día de hoy quiero platicarles un poquito acerca de algo que últimamente me han preguntado bastante y es alrededor de mi rutina de estudio, lo que diariamente tengo que hacer digamos que para mejorar o para mantenerme en un ritmo digamos que lo suficientemente efectivo en mi trabajo. A veces se torna un poco tedioso porque bueno básicamente no todos los días podría estar con el mismo ánimo para sentarme en el kit. Sin embargo hay días donde prácticamente me obligo a sentarme en el instrumento y trato lo más que puedo de desarrollar cosas o de aprender algo nuevo. Para esto me preguntan mucho cuánto tiempo le dedico yo al instrumento y tengo que ser muy honesto no le dedico la cantidad de tiempo que a veces quisiera pero la realidad es que le dedico un promedio de entre 4 y 5 horas mínimo por día a lo que es el estudio de la batería o a lo que tengo que hacer en la batería. Yo soy una persona que he tenido la fortuna de dedicarme a la música al 100% y que tengo un ritmo de trabajo con una banda acá en la ciudad donde radico. Básicamente pues estudiaba 3, 4 horas diarias y aparte todos los días tocaba. Entonces supongamos que eso sumaba un total de 5 o 6 horas diarias en el kit. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil. Necesitamos un poquito de disciplina para lograr esto. Hay gente que estudia más de 6 horas diarias, 8 horas diarias se sienta y es estar desarrollando cosas y eso se ve reflejado a la final en cómo tocan y lo que logran a través del instrumento. Algo que siempre les comento y que trato de que por favor lo lleven a sus áreas de oportunidad es el hecho de que dediquen tiempo al instrumento dado que mientras más tiempo dediquen a los resultados van a ser aún mayores. No podemos pretender tener la agilidad o el nivel que tiene gente top del instrumento si dedicamos media hora al instrumento o si nada más nos sentamos a ensayar canciones. Cada quien tiene una rutina de estudio, lo que sí es una realidad es esta que no podemos nosotros pretender llegar a esos niveles de grandes ligas dedicándole poco tiempo al instrumento. Para eso, yo en lo personal he tratado en la medida de lo posible de ponerme un rango de disciplina dentro de las posibilidades para lograr resultados bastante óptimos. Hace poco que tuve la oportunidad de ver el documental de Michael Jordan Michael Jordan decía algo referente a los patrocinios y él decía, si yo hubiera promediado tres puntos por partido no hubiera tenido patrocinio. El patrocinio llega consecuencia de mi rendimiento como deportista. En este caso, era un tipo que promediaba 30, 40 puntos por partido y obviamente su rendimiento en la cancha se vio traducido a recibir muchos beneficios por ser bueno en lo que hacía. En este caso, cuando a mí me preguntan Oye, Jan, ¿cómo le haces? Básicamente es lo mismo que hizo Jordan, ponerme a trabajar acá. El trabajar acá en el kit va a dar como resultado que las oportunidades extras, motivos del hecho de que te estás esforzando aquí se vean reflejadas. Entonces, partiendo de la premisa de Michael Jordan en cuanto al hecho de que si te esfuerzas en lo básico que es estudiar el instrumento van a llegar buenas oportunidades y por consiguiente también van a llegar con ellas muchos beneficios. Sin embargo, en este caso, yo he podido ver el reflejo del hecho de estar digamos que terqueándole acá sentado en el instrumento de muchas formas, principalmente en el hecho de que me ha hecho cada vez ser un músico que entienda más y mejor las dinámicas del instrumento y de la música en general y ha beneficiado muchísimo el hecho de que cuando yo acompaño a gente tocando las oportunidades de trabajo no cesan. En el rasgo general es mi rutina de estudio es bastante sencilla no es nada del otro mundo. Ojo, mi rutina de estudio simplemente se las comparto para ver si de alguna forma les puede servir. Lo que es una realidad es esta para bien o para mal mi rutina de estudio no tiene que ser necesariamente tu rutina de estudio así como lo he dicho en otros videos la técnica y las medidas a veces son un poco subjetivas y a la final de cuentas cada músico, cada persona tiene un ritmo de vida muy diferente al de otros así que esto simplemente quiero que sirva como no sé si de ejemplo porque también decirle que sirva de ejemplo es un poco atrevido de mi parte sin embargo sí quisiera pues hasta cierto punto que lo que yo comparta pueda servirles de algo. Mi rutina de estudio es todos los días y empiezo con lo que es el Stick Control. Yo tengo aquí el Stick Control que es digamos mi libro de cabecera el libro al que más recurro por lo general mi día comienza estudiando este libro haciendo los ejercicios que vienen acá dedico aproximadamente 40 minutos casi siempre pues estoy acá con el Stick Control en mi practicador de la gente de Dorado Practic Path una marca mexicana que son de los que me patrocinan y bueno siempre trato de estar 40 minutos enfocado a lo que es el Stick Control y después de allí paso a tener unos 40 minutos también de los rudimentos los que son los 40 rudimentos básicos trato de repasarlos los que ya me sé y trato de implementarlos de diferentes formas o más bien trato de ver la forma de combinarlos alrededor de de todo lo que tiene que ver con el mismo tema que son los rudimentos trato de dedicarle mucho tiempo a eso porque considero que eso es elemental y es clave para nuestra vida como bateristas en general yo siempre les comento cuando me dicen oye enséñame un Chop los mando al Stick Control y los mando a estudiar rudimentos ¿por qué? porque de allí se va a desprender todo lo que van a orquestar en el instrumento después de ahí que es un total como de una hora hora y media paso a hacer lo que es bueno sentarme como tal en el kit trato de tomarme una hora solamente una hora para lo que es el timing para lo que es poner diferentes velocidades en el reloj del metrónomo y ponerme a estudiar en base a eso no hacer files no nada de eso simplemente es sentarme y dar puros gru pongo solamente mi metrónomo pongo diferentes velocidades y me pongo a estudiar algo que he estado implementando últimamente es la modalidad del gap click que hay un video donde estoy platicando alrededor de esta rutina de estudio he tratado de implementar mucho eso porque considero que el timing es básico para cualquier músico pero más para los bateristas en este caso después de estar una hora con el estudio del gap click y estar sentado dándole al metrónomo ahora si paso a estudiar algunas canciones luego con el hecho de aprender parte del repertorio o parte de lo que yo considero es elemental que yo sepa como músico en general en cuanto a al hecho de tener repertorio en mi cabeza no se la cantidad de canciones que tengo algunas las he tocado en vivo algunas simplemente las he grabado otras simplemente bueno me las aprendo por puro gusto pero lo bueno de esto es que mientras más aprendes canciones el conocimiento que vas adquiriendo es más fácil que pueda ser aplicado porque ya tienes digamos que una plataforma en la cual intentar aplicarlo paso como unos 40 minutos también estoy tratando de ver que canciones me puedo aprender o simplemente poniendo un reproductor aleatorio en youtube lo que tengo de música trato siempre de aprender algo nuevo porque para mí es lo clave o sea no puedo estar constantemente repasando lo mismo sinceramente he partido de la idea de que lo que ya me aprendí no tiene caso que lo siga estudiando porque ya me lo aprendí ahora hay dos modalidades que yo trato de utilizar en mi rutina de estudio que es el hecho principalmente de aprender algo nuevo y segundo de pulir lo que ya traigo cuando se trata de pulir lo que ya traigo le dedico como unos 40 minutos también media hora porque porque ya lo traigo o sea no es necesario que me tenga que poner a pulir el paradiddle sencillo porque porque ya lo traigo que trato de hacer bueno si por ahí de repente no me sale tan bien el paradiddle bueno me enfrasco con el paradiddle y trato de orquestarlo en el instrumento entonces creo que una de las cosas claves a la hora de que tú te planteas una rutina de estudio es saber qué es lo que ya traes y saber qué es lo que necesitas pulir para qué para que entonces no te sientas que estás ciclado en hacer lo que todos los días haces eso es algo muy normal digamos que es parte de lo que a veces nos mantiene frustrados en el instrumento y sentimos que no avanzamos pero el problema es este estamos estudiando lo mismo que venimos estudiando desde hace n cantidad de tiempo entonces yo en lo personal me tomo media hora para de repente ah si los perdí ah bueno esto ya lo traemos esto ya lo traemos de repente si lo anoto para tener claro que bueno ya esto ya lo vi o sea check bueno que necesito aprender de nuevo tratar de organizarlo si tienen un pizarrón o si tienen un cuadernito o en su celular apunten lo que ya tienen listo y pasen o busquen la forma de ir a otro ejercicio o a otras cosas una de las cosas principales que ustedes necesitan antes de cualquier cosa es definir qué es lo que quieren aprender y a dónde va su rutina de estudio no pueden tratar de aprender de todo porque el de todo a final de cuentas se va a resumir muchas veces en nada entonces qué necesitan principalmente en enfocar qué es lo que quieren aprender y para qué lo quieren aprender si vas a tocar rock progresivo y no necesitas tanto la clave pues no inviertas tanto tiempo en estudiar la clave invierte más bien tiempo en estudiar recursos que vayan de acuerdo a lo que quieres alcanzar ojo con eso no quiero decir que estudiar la clave sea malo lo que quiero decir es que en vista o en busca del enfoque principal de lo que quieres alcanzar pues que tu rutina de estudio vaya enfocada en eso si la clave no es necesaria para lo que es tocar rock progresivo o metal progresivo pues déjalo a un lado pon ahí como materia pendiente digamos que reto personal pero enfócate realmente en lo que es importante en un buen manejo del doble pedal por ejemplo en una buena velocidad con los pies unos buenos recursos con las manos estudiar métricas irregulares que es lo por ejemplo es el corazón del rock progresivo entonces una de las cosas que les va a ayudar a tener una buena mejora en su rutina de estudio es definir exactamente a donde quieren llegar y que es lo que quieren aprender usualmente yo me tomo dentro de mi de mi tiempo de estudio me tomo un tiempito para checar en internet que hay bueno o que hay de nuevo que siempre hay cosas buenas y siempre hay muchas cosas que no conozco y trato de llevarlas al instrumento también trato de ver dentro de mi rutina de estudio una clínica donde yo de repente pueda checar algunas cosas que digo ah mira esto está bien vamos a tratar de sacar de aquí lo mejor que se pueda también dentro de mi rutina de estudio bueno está lo que es el hecho de digamos que producir material para el canal es parte de lo que más tiempo me lleva ¿por qué? porque cuando yo me dedico a grabar es directo a lo que vamos ¿no? pero cuando yo me dedico a hacer este tipo de material ustedes van a ver en resumen 15-20 minutos de un material que a mí me tomo por lo general grabarlo casi una hora y media dos horas entre pausas entre errores entre que se yo en la cantidad de cosas que pasan cuando grabas entonces el estar haciendo este tipo de material todos los días literal todos los días ha sido también como parte de mi rutina ya de vida y de estudio en los últimos 3-4 meses en este tiempo también me permite a mí que cuando yo les voy a explicar algo si algo estoy haciéndolo mal bueno lo reviso lo intento hacer de nuevo al punto tal de que quede bien para que a ustedes realmente les favorezca una de las cosas que yo hago afortunadamente tengo mi pizarrón mi pequeño pizarrón en el cual yo trato de apuntar todo lo que voy a hacer durante la semana aquí por ejemplo lo que corresponde esta semana es pues estos son los videos que tengo pendientes que tengo que hacer para el canal lo que es generar el contenido original aquí algunos de los covers que voy a hacer en estos días algunos de los análisis que tengo pendiente una colaboración de distancia que tengo pendiente trato de organizarlo de esta forma porque al organizarlo de esta forma me permite a mí tener más claro en qué es lo que ya he hecho y a dónde voy avanzando también cuando hago los análisis paso días investigando acerca del músico que voy a hacer el análisis en fin a la larga es casi más de 10 horas dedicados al instrumento de los cuales 5 en promedio estoy acá sentado ok antes de despedirme quiero compartirle 4 tips que a mí en lo personal me han servido y que han sido sumamente importantes para desarrollar una buena rutina de estudio el principal es poner claro cuál es el objetivo qué es lo que quiero aprender qué es lo que necesito aprender y a dónde quiero llegar con lo que voy a aprender eso es lo principal tener claro el objetivo de a dónde queremos llegar punto fuera de allí no debe haber más nada fijar la meta y empezar a trabajar en pos de eso segundo que haya disciplina esto tiene que ser algo de todos los días es necesario que sea así no puede haber otra forma no va a haber otra forma si queremos ver resultados tercero sumado a la disciplina tenemos que ser organizados con lo que vamos a estudiar dentro del horario que quieran para estudiar dividirlo en tales y tales cosas como ustedes lo quieran dividir o como ustedes quieran organizar su tiempo lo importante es que ustedes organicen su tiempo para que el tiempo de estudios sea lo más provechoso y de calidad posible para ustedes para que puedan ver un resultado óptimo y como cuarto punto yo creo que hasta cierto punto de los más importantes es el siguiente si sienten que están cansados que no deben seguir o que simplemente no tienen ganas párense del instrumento y hagan otra cosa distráiganse si es necesario estudiar ojo no me malinterpreten pero lo que es una realidad es esta cuando tu mente y tu cuerpo no está en sintonía con lo que estás haciendo mejor déjalo a un lado descansa haz otras cosas distráete y luego regresa al instrumento ¿por qué? porque van a sentir que perdieron el tiempo van a sentir que no avanzaron y eso a la final de cuentas se va a resumir a que se van a frustrar y no vale la pena tampoco frustrarse por eso no somos máquinas somos seres humanos que estamos tratando de llevar con un poco de disciplina y amor y responsabilidad el hecho de mejorar en el instrumento entonces si en algún momento se sienten cansados y dicen hoy no tengo ganas de tocar cosa que es válida pues no lo hagan aprovechen descansen porque en algún punto van a tener que hacerlo casi que creo obligado cuando esto se convierte en trabajo hay una parte de ese amor o de ese romanticismo que se puede llegar a perder y es normal van a haber momentos donde si van a tener que hacerlo obligado pero cuando se trata de estudiar no tiene que ser así si no tienen ganas simplemente dejenlo a un lado hagan otra cosa y luego regresan al instrumento le ponen más kilos y siguen adelante pero esos son cuatro tips que en lo personal a mi me han ayudado mucho 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 y que les quiero compartir en este día esperando que sea de mucha mucha ayuda para ustedes lo importante es que ustedes consigan un método o una rutina que les pueda funcionar a ustedes y que les dé a ustedes los resultados que están buscando nada más así que cuídense mucho Dios les bendiga y bueno por aquí andamos bye